El Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump después de enfrentar durante meses un juicio político en su contra en ambas cámaras. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, invitó a los universitarios a no caer en la provocación y exigió una investigación a fondo de los hechos violentos registrados en la explanada de rectoría. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al diálogo para resolver diferencias en la UNAM, pero pidió evidenciar la mano negra que podría estar detrás de los cierres de planteles y los actos de vandalismo. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que por primera vez en el marco de la ley Olimpia se logró vincular a proceso al presunto agresor de una universitaria, quien supuestamente le tomó fotografías mientras estaba en los baños. El accidente de avión ocurrido en el aeropuerto Sabiha Goksen, en Estambul, dejó como saldo tres muertos y 179 heridos. El Hospital de Niños de Wuhan confirmó otro caso de coronavirus neonatal. La madre es una paciente que también había sido diagnosticada con la enfermedad, lo cual aumenta las posibilidades de que el virus se contraiga en el útero. Después de las dos avalanchas de nieve ocurridas en Turquía, esta tarde se reportó que la cifra de personas fallecidas aumentó a 38. Parte de ellas son rescatistas que se acercaron a la zona después de una primera avalancha que enterró a un grupo de personas. Notimex. Comunicación global.